Padre Iri.com presenta el Evangelio del Día Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dos ciegos seguían a Jesús gritando Ten compasión de nosotros hijo de David Al llegar a la casa se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo ¿Creen que puedo hacerlo? Contestaron, sí señor Entonces les tocó los ojos diciendo Que les suceda conforme a su fe Y se les abrieron los ojos Jesús les ordenó severamente, miren que nadie lo sepa Pero ellos al salir hablaron de él por toda la comarca Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanos En el Evangelio de hoy se nos presenta Una estampa muy propia del tiempo del Adviento La de los dos ciegos que están esperando Y cuando se enteran que viene Jesús Le siguen gritando Ten compasión de nosotros hijo de David Dos ciegos que desean Buscan y piden a grito su curación Tal vez no conocen bien a Jesús Ni saben que clase de Mesías es Pero los siguen y se encuentran con el auténtico Salvador Quedan curados y se marchan hablando todo de Jesús El Adviento lo estamos viviendo desde una historia concreta Feliz o desgraciada Y las lecturas nos están diciendo Que este mundo nuestro tiene remedio Este con sus defectos y cualidades No otros mundos posibles ¿Cuántas personas están ahora mismo Clamando desde su interior Esperando un Salvador Que no saben bien quién es Y lo hacen desde la pobreza Del hambre, la soledad, de la enfermedad La injusticia y las guerras Los dos ciegos tienen muchos imitadores Aunque no todos sepan Que su deseo de curación coincide Con la voluntad de Dios Que los quiere salvar Que nos quiere salvar Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad Amén Feliz y bendecido día La Virgen nos acompaña Ven Señor Jesús No tardes Ven que te esperamos Al ingresar a la página PadreIri.com Encontrarás ayuda valiosa En cuanto a catequesis Y oración Asimismo en su canal de Youtube Los videos diarios del Evangelio El Santo del Día Y el Año Josefino Y el Año Josefino Y el Año Josefino